Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos aquí la TUDE3 y bienvenidos de nuevo a Stationers Bueno, como veis estoy haciendo marcos de hierro y mirad la que tengo aquí monta Mirad la que tengo aquí monta, he estado haciendo yo ya las cosas fuera de cámara, ¿vale? También he hecho un montón de tubos, he hecho también tubería con válvulas Está claro por qué estoy haciendo esto, ¿no? Esto ya se ha quedado sin hierro, ¿no? No tenemos más hierro Mirad, ya esto está, fijaos, no tenemos más hierro, así que, así, no, no tenemos más hierro Va a haber que ir a por hierro, ¿vale chicos? Es un hecho, darlo por sentado Porque hoy vamos a empezar, y digo, vamos a empezar a hacer el, la, leches, ¿cómo se dice? La, bueno, la, la, el ala, el nuevo ala, ¿vale? Para Para poder, esto hay que quitarlo también Bueno, para poder Hacer lo de Joder, machos que me están viniendo y no puedo hablar Leches Para poder hacer la, la nueva Mierda La, el nuevo sitio donde poner el El, los tanques, joder macho, Dios mío Los tanques, por Dios, los tanques, los tanques, los tanques, ¿vale? Los tanques Madre de mi vida, el especismo Joder El caso, poder trabajar ya con los gases Creo que puede estar muy bien Hay que quitar el horno de aquí Eso ya no está tan bien Esto, ya no está tan bien Eso ya no me ha gustado tanto Bueno, lo quitamos, ¿vale? Lo quitamos y se acabó O sea, tampoco, va para acá Ahora Esto, pues mira, lo vamos a poner Ups Lo voy a poner aquí ¿Dónde lo pongo, tío? A ver, lo pondré por aquí, ¿vale? Y ya está Yo creo que Mira, aquí lo voy a poner Aquí, aquí va a ir el horno Mira tú que bien Aquí me va a venir el horno Por el momento Por el momento Hay que quitar cable, claro Lo podía ser de otra manera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Y ahora hay que quitar esto Claro, efectivamente Y digo yo ¿Para qué leches He hecho yo baterías de las grandes? Si no estoy usando esto, ¿no? ¡Dame luz! Dame luz Vamos a quitar esta también Esta era Sí, esta es Vamos a quitar esta también Que no me interesa ahora mismo Tener esto aquí Ahora aquí ponemos simplemente un curvito Y ya está Y déjate de historias Marilolis Vale, ahí está Esto, pues bueno Ya lo reconstruiremos Sin más, ¿vale? Sin más Ya lo haremos No pasa nada Eso sí Vamos a dejar las cosas En su sitio Que luego se pierden Hay una especie de bug ¿Vale, chicos? Que a veces se te cae algo Y se te cae algo Hasta el infinito y más allá ¿Vale? O sea Literalmente Bueno, a ver No necesitamos un espacio muy grande Pero Pero Yo voy a hacer un espacio grande Porque a lo mejor en un futuro En vez de usar tanques portátiles Ponemos tanques ¿Vale? Con mayor capacidad Etcétera Así que Ya que estoy Pues mira tú No me cuesta ningún trabajo Hacer un habitáculo Pues más grande ¿No? En definitiva Lo dejaré así Por el momento ¿Vale? Por el momento Lo dejaré así No creo yo Que vayamos a necesitar Más espacio Sinceramente Déjame mirar Déjame mirar Son cuatro tanques Los que vamos a usar Y tenemos Cuatro por cada lado Y tres Vale Muy bien Yo creo que sí tenemos Yo creo que hay espacio suficiente Pues venga Vamos a seguir Evidentemente No voy a tener Marcos Suficientes Para ponerlo todo Ni de coña Así que ¿Adivináis qué? Hay que ir A minar Otra vez Más hierro Y Quemar el hierro Claro Eso es Vamos Gloria Pues no se diga más Macho Vámonos Oye ¿Qué he hecho con mi luz? La tengo ahí La he dejado allí Vendía Ah no La tengo encima Oye Si yo me la dejo Dentro también Da luz Anda mira Esto no lo sabía Anda Vale Dame la luz Anda Póntela en la mano Y apágala Pues sí Da luz Fenomenal Vámonos a por hierro No pero lo quiero Bueno da igual Vámonos Aunque estoy viendo que está la batería Bueno tenemos batería Vamos a buscar hierro En esa dirección Esta vez Y hay que cablear ese horno Lo haremos también Pues mira No veo que correr mucho Al lado de base Al lado de base hay aquí un poco de hierro Así que nada Lo voy a minar y tal Y cuando me llene Os veo Bueno Bueno pues ya he ido a por hierro He conectado el horno Y voy a poner a hacerlo Para poder tener Más marcos Poder seguir haciendo eso Me gustaría dejarlo Hoy terminado Y empezar con Con el cableado Vale Que bueno el cableado Lo que es el El horno Ponerlo bien Lo voy a poner seguramente Justo encima en el techo Ya veréis por qué luego Bueno pues me ha hecho todas estas No sé cuántas son 11 Tendremos con 11 A lo mejor sí A ver Aquí solo me hacen falta 2 Podría ser Vamos a ver Cierro por aquí Creo que son 4 Los que faltan igualmente Pues haría unos pocos O no Vamos a hacer 4 Tampoco vamos a estar aquí ¿No? Creo que ya está Ya lo tenemos todo creo Vamos a ver Ahora hay que soldar Que van a hacer falta Planchas de hierro Vamos Seguro Así que mira No me voy a andar con historias Y ponte a hacer planchas de hierro allá Porque las vamos a necesitar Segurísimo Voy a pillar unas Pocas Aquí La verdad Vale pues ya está Un stack de 50 Suficiente Y lo dicho A soldar Dios Vamos a soldar todo esto Habrán cosas Que después de soldar Tendremos que Que volver a quitar Normal ¿Vale? Pero Hay que Hay que soldar El suelo seguro que no Por cierto Ya que estoy También puedo soldar Estas paredes ¿No? Estas Bueno Esta pared Quiero decir Vale Bueno Las paredes Les voy a dar Solo un soldado ¿Vale? Solo uno Porque como no sé Como no sé Cual voy a romper Hay que romper varias Bueno hay que romper Es decir Hay que trabajar Por dentro En varias Pues no lo tengo muy claro Esta seguramente no Así que la voy a hacer entera Y los Techos Les voy a poner Uno Les voy a poner una Bueno les voy a poner una En verdad no le voy a poner Nada Prácticamente nada Porque me he quedado sin placas Hacemos más placas Bueno pues ha quedado Sin hierro esto Aunque hay más allí ¿Eh? Igualmente Ahora no vamos a ver mucho Voy a encender la luz De aquí O mejor O mejor Pongo esta en medio Hombre pero no te caigas Tía Ahí ¿Veis? Está verde todavía Ahí está mirando Y de todo ¿Eh? ¿Veis la diferencia Tío? Entre unas y otras Vale vamos a A seguir Aquí Entonces Vamos a poner aquí Uno Para poder andar por arriba ¿Eh? Como no tengo claro Que es lo que voy a romper Y que no Pues mira oye Para no caerme Vale Creo que no me he dejado nada ¿No? Creo que no Sí Esta Esta pues posiblemente Mira la cierra Porque yo creo que Yo creo que estas No las voy a romper Así que mira Listo Ahora sí Tenemos este pequeño habitáculo Creo que es bastante pequeño A lo mejor lo amplío En un futuro No No lo sé Vamos a coger esto Vale Dejamos las platitas Por aquí Porque nos vamos a liar Ya Con este tema ¿Vale? Importante A ver Vale Pues vamos a coger El horno Vamos a coger el horno Este horno Que como veis Todavía nos ha enfriado Ala Y nos vamos a ir para arriba Eso sí Con luz Vale Hop Bueno A ver Vamos a ver ¿Dónde Dónde poner esto? ¿Dónde poner esto? Mirad Lo que sí voy a hacer Va a ser buscarle La orientación Se va a quedar flotando Literalmente El horno ¿Vale? Lo único que lo va a sostener Van a ser unas tuberías Vamos a dejarlo así Porque ya veis Que no cuadra ¿Vale? Cuadra Maldita sea Así que mirad Contra eso no se puede luchar Bueno Sí, en verdad Sí cuadra A ver Tengo por la derecha Y por la izquierda Bueno, sí Lo puedo poner así Sí, sí, sí Sí que puedo Sí que podría Vale Pues lo dejaremos así En el centro mismo En este Aquí Aquí mismo No, espera Espérate Es que este va cerrado Ojo Que no me da cuenta De ese detalle A ver Ahí El horno Este Estos van cerrados Ostras Date Date Coge eso Date Date A ver Vamos a ver Igual he hecho Igual he hecho la habitación Más pequeña De lo que yo pensaba Aunque realmente Yo creo que no El horno Le tengo Ahí No, no Pero está mal Está mal No, no Tenía que haberlo Vale No pasa nada Esto lo pondremos Mediante Esto lo pondremos mediante Tolvas Evidentemente No va a dar tiempo A todo hoy Vale Pero lo pondremos Mediante Tolvas Vamos a sacar Tubería Pero para ello Lo primero que hay que hacer Es empezar a colocar Las otras cosas No sé si lo he dejado bien La verdad Bueno y lo iremos viendo Vale De momento eso está ahí Y ahora Hay que poner Lo demás Claro Esto es así Macho Necesitamos De estas Así que me voy a traer esto Aquí Voy a dar luz ahí He empezado a traerme Estas Que creo que he hecho Una de más Creo Que he hecho una de más Entonces A ver Podemos poner Tres por cada lado Vamos a ver Vale Esto tiene que venir así Evidentemente No es tan evidente No A ver Así si es tan evidente Vale Incluso es que Fijaos Los puedo poner todos juntos Los puedo poner todos juntos Vale Me van a entrar El problema de hacer esto Es que no voy a tener espacio Para trabajar Yo creo Vale Yo puedo poner uno ahí Y justo pegado al otro Otro ¿Qué pasa? Que luego con las bombonas No me van a dejar espacio Para trabajar ¿Me entendéis? ¿No? Lo que creo que me van a entrar Los cuatro aquí Espérate Igualmente Aunque me entran los cuatro No puedo poner los cuatro ¿Vale? Sería lo suyo Sería lo suyísimo Uno, dos, tres, cuatro Y a lo largo Espérate Si lo pongo aquí a lo largo Hombre Desde luego va a estar mejor a lo largo No, pero Si, si Va a estar mejor a lo largo Es que tengo que hacer mezcladores Hay un mezclador que va oxígeno con hidrógeno Y otro mezclador que va oxígeno con volátiles ¿Entendéis por qué estoy comiéndome la cabeza tanto? ¿No? Vale, entonces Tiene que estar el oxígeno El oxígeno que tiene que estar Joder, que lío A ver O sea como sea Creo que va a estar mejor O no va a estar mejor A ver Puedo ponerlo aquí Y aquí me cabe el otro perfectamente ¿Vale? Todo correcto Pero De aquí Voy a tener que sacar una mezcla O sea Todo esto va a traer tubo Tubo, 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 tubo Y luego por encima Pues otro juego de tubos y cosas ¿Qué pasa? Que los tubos Al igual que los cables No pueden atravesar entre sí Tendrías que hacer cruces Y si haces cruces Se mezclan los gases Y eso no nos interesa Entonces Tengo que mezclar A ver Oxígeno, volátil Hidrógeno Y este que es el agua Voy a pintar Voy a pintar A ver Blanco Rojo Amarillo Amarillo Ya están ellos pintados Venga Vamos a hacer las cosas bien Que las cosas bien hechas Bien quedan Bueno voy a pintar De momento A voleo ¿Vale? Ese por ejemplo El agua por ejemplo Aquí ¿Vale? El oxígeno Por ejemplo aquí Y los volátiles Por ejemplo Aquí Vale Listo Y esto lo tengo que tener Petadísimo No me van a caber ¿A que no? Bueno aprovechamos este ¿Veis como la luz portadil Esta es cremita? Entonces Vamos a ver Yo tengo que mezclar Oxígeno Con volátiles Por lo tanto Esto ya está mal Porque luego aquí No voy a poder Y oxígeno Con hidrógeno ¿Vale? El agua Tiene que estar En un lado Posiblemente el agua Sea el que mejor colocado Este Porque después Sacaremos el agua Hacia allí Y empezaremos a hacer La hidropónica Esta como se llame Para hacer crecer plantas Entonces estos dos están bien Pero de donde saco yo Espacio para meter ¿Y si pongo el hidrógeno aquí? ¿Y si pongo el hidrógeno En el centro? Voy a empezar a quitar Voy a empezar a quitar Porque esto No lo termino de ver No lo termino de ver A ver Oxígeno Oxígeno Aquí por ejemplo Vale Volátiles Volátiles Pues mira Dándole un poco más De espacio Ahí por ejemplo El hidrógeno Creo que lo pondré aquí ¿Vale? Dándole espacio Igualmente Así Yo creo ¿Eh? Y este Pues Este no estaba mal La verdad Lo que pasa es que Este tiene que mirar Para allá Bueno en verdad Da igual Donde mire O por tener Que vaya un poco O sea Me molaría que estuvieran Los cuatro juntos Pero luego el tema De tuberías Es que va a ser un follón Lo estoy viendo Vale bueno A este le daremos también Lo mandaremos para allá Creo Vale Entonces Vamos a ver Necesitamos Hidrógeno Y oxígeno Vamos a empezar a Bueno Hacen falta Espérate Espérate Que me hacen falta Cosas Aquí hacen falta Cosas que todavía No he hecho ¿Qué nos hace falta? Pues Veréis Necesitamos Cuatro kits Atmosféricos ¿Vale chicos? Y esto que pedía Mucho ¿No? Hierro Oro Y cobre Mucho cobre Bueno a ver ¿Tú qué tienes? Nada Tú solo hierro ¿No? Pero un gramo ¿Eh? No te creas tú Que tiene más Joder Y no tengo cobre Tío Madre de mi vida Esto aquí Estamos cobre ¿No? Cobre tiene Bueno a ver Podemos hacer ¿Eh? Atmosféricos No ¿Qué coño? Vamos a poder hacer Nos hace falta cobre ¡No tengo cobre! No me jodas Que el cobre Cuesta conseguirlo Loco Pero ¿Dónde está Mi cobre? Bueno por cierto Esto ya están petadas Ya lo veis Llenas Azules Tío no me creo Que no haya cobre Pues créetelo Pues créetelo Pues a buscar cobre Chicos La verdad No me apetece nada ¿Eh? Bueno chicos Pues ya estoy Aquí Mirad todo lo que Lo que he fundido Y lo que me he Bueno Estoy ya de minar Que no os hacéis una idea Como estoy de minar Ya chicos Estoy ya Kikiki Oh De verdad ¿Eh? Que derracción Lo que he podido minar hoy Tío Estoy ya Hartito de minar En fin Tenemos un montón de cobre Y un montón de hierro Y donde había que poner Esto Esto Ya ni en esta ¿No? Era aquí ¿No? Que te faltaba Cobre Cobre Vale Pues venga Pues cobre Vamos a meter el cobre aquí Esto lo podemos soltar aquí De momento Y que me haga Kit de atmosféricos Necesitamos Cuatro Que seguramente sean cinco o más ¿Vale? En un principio vamos a ver Hay que meter más cobre A ver A ver Para Para Bueno ya no hace falta que pares A ver Tengo uno Y cuatro Cinco Vale bien Ya está Vamos a dejarlos Pues no sé Por aquí mismo Pues no tengo espacio Para ponerlos en En el En el Armario Bueno en verdad Si que tengo Si que tengo ¿Verdad? Bueno pero da igual Vamos a dejarlos aquí Que no pasa nada Si los vamos a Los vamos a usar A ver Dame luz Y Ponte A guardar de esto Ahí 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 Y ese me lo quedo Ahora Ponemos el otro Joder tengo otros 50 gramos aquí Virgen Vale No lo ponemos Dejamos estos 50 gramos donde estaban Pues yo lo sé Ahí Ala Y vamos a Lo tengo bien ¿No? Sí Y vamos a Ah pues no ha terminado Mira justo Miquelao Ala ponte a hacer el cobre Ya está Vamos a apagar el casco Oye que alegría ya Con luz y con todo Este lo dejamos aquí Insertar Bien Bien bueno Ya tenemos Ya tenemos También los 5 atmosféricos Que va a ser lo que Lo que Va a ser lo que Lo que nos Filtre Lo que nos filtre Hacia los tanques ¿Vale? Bueno Horno Tuberías Y demás Vale Vamos a ver Vamos a empezar a coger cosas Vamos a empezar a llenarnos de cosas Tubos 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 A ver Vamos a Vamos a empezar a subir tubos Vamos a empezar a subir tubos ¿Dónde tengo esto? ¿Me lo he guardado? Pero tío ¿Dónde he dejado la lámpara? Maldita sea Suelta ¿Dónde está? Ya se ha perdido Tío Ya se ha Me cago en No me jodas Tío Que tenía una batería Y todo Pero bueno Por favor Míralo Ya Ya se me ha perdido Tío Ah No 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 Vale La he debido Debe de estar en el armario La he debido de cambiar Vale 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 Espero Espero Y deseo Espero Y deseo Eh Si 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 Buf Menos mal Me he cagado Tío O sea No es que sea muy cara Pero bueno Tengo la batería Y tengo todo eso Vale Pues vamos a ponernos a A colocar cables O sea Cables Tubos A ver Tubería recta Tubería No Esta Esta A ver En un principio Voy a ponerla Así Vale En un principio En un principio Voy a poner en esquina Oye Ah que estas aquí Vale Tu Tu estas bien Si En un principio Voy a ponerla en esquina Esta si Esta si Porque esa ha quedado Como un poquito Más apartada Hasta arriba Va a haber que romper Aquí Posiblemente A lo mejor Desde arriba Puedo No se He hecho 60 tubos Bueno Miento He hecho yo 40 Y el juego Te da 20 Nada más empezar Y ya veis Como vuelan Casi nada No sé si subirme ya Creo que voy a empezar A subirme ya Va a ser lo mejor Subirme ya A los atmosféricos A ver Eso Vamos para arriba Mira que bien Se hace de día Si es que es todo fenomenal Otro día de esos Que llevo Una hora y media Grabando otra vez Bueno esto está mal puesto Es un hecho Os lo voy contando Joder que me mato Así que lo vamos a quitar Esto está mal puesto Aquí Vale Lo dejaremos Ahí Por ejemplo Y voy a guardar Vale Tubitos Me dejas desde aquí No No me dejas Desde aquí O si Ah Espérate Haciendo la del Seven days to die A lo mejor Si 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 Mira eso Vale Perfecto Aquí creo que debería venir Vale no no Viene recto Viene recto Y aquí También Fenomenal Aquí te arrimas un poquico Ahí Tubitos Hostia aquí me ha arrimado como mucho ¿No? Vale Bueno Ahora Necesitamos Empezar a poner Estos ¿Vale? Tú ya te puedes apagar Que ya vemos bien Pues mira Uno para aquí Vamos a ver ¿Cómo era esto tío? La entrada Creo que me viene por detrás Creo eh Pero lo vamos a ver pronto Entrada Vale Y la salida Perfecto Si es así Pues venga Vamos a ir poniéndolos Vale Este es otro Vale Los estoy poniendo mal Pues estos son Aires acondicionados ¿A que soy un genio chicos? Venga Volvemos a empezar Con el Con la rueda del ratón Lo cambiamos Para que sean Atmosféricos ¿Vale? Venga Esta tiene que ser la entrada Si Aire acondicionado o no Depuradora de aire Así si Y este hay que darle la vuelta Ah bueno Claro Es que una no va aquí Bueno No pasa nada Una no va aquí Depurador de aire Al revés Bien Bueno estoy Evidentemente Hay que cablearlo también ¿No? Esto necesita energía Vaya Vaya follonaco Vale Entonces Ahora Hay que poner El horno Que le tenemos aquí Y le vamos a poner A ver Oxígeno Y volátiles Aquí Bueno igualmente Eso da un poco Igual creo Sinceramente Lo que si quiero es Girarlo No Ahí 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 es como lo quiero Creo Creo que es como lo quiero No pero A ver Así Si 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 Así lo quiero Este me viene por aquí Es el que más está Vamos a darle Vamos a darle espacio Aunque gastemos Creo que está mal Esta es la entrada Debería ser justo al revés Joder No en verdad Da igual Bien pues mirad Vamos a seguir Vamos a seguir Esto Vamos a ir conectando Aquí Esquina Para No pero pues no bien Ahora si Vale Es así Vale Ya los tenemos conectados Para que nos lleven Lo que nosotros queramos Vale Con filtros Ahora Esta es la entrada Esta es la entrada Que va a soltar El horno Hacia todas las depuradoras De aire Y se repartirá Dependiendo de lo que Nosotros queramos Que expulse Vale Esto es un poco Follón Porque como podéis ver Además Y no he caído en cuenta Es que estas tuberías Están como invertidas Es decir Salen por aquí Y salen al lado izquierdo Así que Lo suyo sería Pues Bueno A ver como lo hacemos Tendrán que Tendrán que poner tuberías Por encima Y toda la perca Vale O sea Va a ser un poco Follón Entonces Esta es la entrada Y esta es la salida Así que nosotros queremos Que nos Que el horno Nos saque Directamente por aquí Los gases Hacia Hacia las depuradoras Vale Esa conexión la tenemos Y la entrada Que es esta Que es esta Input Y output Ahí lo veis La entrada es para darle Energía Vale Al horno Bien Bueno Esto lo pondremos luego Control Y ahora el follón Está en ¿Dónde quiero yo? En verdad Da igual Creo que por ejemplo Lo pondré aquí Por poner un ejemplo Creo que lo pondré Aquí mismo Sí En el suelo Y esta Va a ser la que saque Todo lo que no queramos ¿Vale? Bueno El resto Me quedan tuberías Ni una Bueno pues hay que hacer tuberías Ahora voy a tener que subir Hacer por aquí Pues Todo una especie de Un poco chapuza ¿Vale? Y empalmarlas unas con otras Pero para eso Necesitamos tuberías Que no tenemos ninguna Pues vamos a hacer Venga Vamos para arriba He hecho 40 tubos más Llevan su rato Hacerse Lo tengo dentro Así lo tengo Y ahora Vamos a ver Esto El problema Ya estáis viendo ¿No? Tiene aquí la conexión Esta va a ser un poco Historia Poder conectar esto A no ser que me lo traiga por allí Bueno a ver En un principio A ponerlo Ya os dije que esto Voy a tener que hacer un poco chapuza A ver Me lo puedo llevar En recto Me lo llevo por aquí Aquí lo levanto un poco Y tal Pero realmente Al final Da igual El funcionamiento Es el mismo Así que Vamos a hacerlo así Y ya está Tíos Es lo más A ver Vamos a empezar a dar luz Ya Que no vemos Bueno yo por lo menos No veo No sé vosotros No 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 Chicos Lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo Pero como el maldito culo ¿Eh? No 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 Esto no va así Esto no Esto no va así ¿Vale? Esperad Esperad porque No 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 O sea Esto va solo A una máquina No va a todas ¿Veis que lo he conectado todo? Eso no es así Vale Vamos a ver Entonces ¿Cuál me interesa que la tenga? Esta por ejemplo Que me venga Desde aquí Aquí Y le dé a todas Las demás Cobertura Para quitar Tío Porque esto Esto no es así ¿Vale? A ver En realidad Si ¿Vale? Puedo ponerla Que vaya aquí Y esta se la pasa A todos los demás Vale Ahora veréis Vale 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 Ya Ya lo tengo Me he liado un poquillo ¿Vale? Entonces Os explico Los gases Del horno Salen por esta tubería ¿De acuerdo? Y entran En esta depuradora ¿Vale? Esta depuradora Filtrará Lo que quiera Hacia un tanque Y el resto ¿Vale? Lo envía Pues a todos los demás ¿Veis? Está todo mal Tío ¿Pero qué demonios He hecho Tío? Madre mía ¡Fua! Madre mía Madre mía A ver Esta está bien ¿Vale? Esto está bien Esta sí está bien Pero a lo mejor No así Vamos a ver Como no están bien colocados ¿Vale? Es el maldito problema Que no los tengo bien colocados Entonces Lo que no queremos De esta Me lo va a traer aquí ¿Vale? Así con esquina O sea De uno Pasa otro Y pasa otro Y pasa otro No sé si me lo estáis No sé si lo vais pillando El tema Madre mía Y no me he matado ¿Eh? Ni me he hecho nada ¿Qué os parece? Es que esta luz Tío Ya podía darme Un poquito más De que ya subirme aquí Para ver Hay que quitar uno más ¿Verdad? Bueno pues ya está ¿Vale? Del horno Pasa a esta depuradora Lo que no quiera esta depuradora Se lo pasa a esta otra depuradora Y esta otra depuradora Pues lo mismo con todos Pues voy a hacerlo ¿Vale? Ya veis que aquí Estoy haciendo un follón Que te cagas Pero al final En verdad Da igual como lo hagas Entonces De aquí Lo que no quiera esta Lo que no quiera esta Pues Se lo manda A la otra Vale Con esta Lo tenemos ¿Eh? Ya está Vale ¿Qué haría Esta Como última Expulsaría por aquí Con una ventilación activa O sea pasiva Le pondremos una ventilación pasiva Porque si no Seguramente explota la tubería Y expulsaría el resto de gases afuera Que ya no queremos nosotros Como por ejemplo El Los carbohidratos estos Bueno me entendéis Al final Tengo aquí un pifostios De tres pares de cojones Yo no lo quería hacer así En un principio Pero bueno Así ha salido ¿Vale? Porque no No están bien colocadas O por lo que sea Pues así se ha quedado Ahora La entrada De gases Me tiene que venir De alguna manera Por esta zona O sea No perdona Me tendrá que venir De alguna manera Por fuera Y conectarlo Aquí Y encima Hay que meterle El cableado eléctrico ¿Vale? Así que A lo mejor A lo mejor Cambiamos la forma En lo que Lo estoy haciendo Para poder Tenerlo un poquito mejor Porque la verdad Estorba bastante No cuando esté Porque esto Se va a quedar ahí Hasta los restos Pero bueno Para poner los cables Igual no es tan sencillo Iremos viendo Por aquí Estoy viendo que tengo espacio Por aquí puedo colarme Perfectamente Bueno no Es por aquí Por aquí me cuelo Perfectamente Por aquí me cuelo Perfectamente Y por aquí No voy a tener problemas De cableado En realidad No Ninguno Lo traigo por aquí Es pum 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 Dale nada Sin problemas Vale pues no he dicho nada Se quedará así Entonces ¿Vale? Bueno en el siguiente vídeo Chicos Porque llevo ya Dos horas Grabando Seguiremos Ostras tú Seguiremos Haciendo esto Terminándolo Le pondremos La entrada Y después de que Este todo Completado Lo que es tuberías Y demás Le pondremos unas tolvas A esto Para llevarlo A nuestro habitáculo No sé Si me soltará gases dentro Si me lo suelta Pues veremos Que hacemos ¿Vale? En fin chicos Hasta aquí llega el vídeo de hoy Darle un buen like Si os ha gustado Stationers Ya sabéis Que para mí Es un placer Y que voy a contaros Con lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao